Nos encontramos aquí en la ciudad de Long Beach, afuera del gimnasio Jack Rabbit, platicando con el contendiente de peso gallo Oscar, el jaguar negrete Oscar. Se ha anunciado que te enfrentas a Alberto Melian este próximo 14 de febrero allá en Anaheim, California. ¿Cómo va todo? Primero que todo, feliz año. Bueno, feliz año Osvaldo. La verdad, muchas gracias por venir acá. Sí, ya tengo la pelea contra Alberto Melian y pues nada, lleno de expectativas. Estamos trabajando en pelear por el título que tenía, entonces lleno de expectativas por recuperar mi título y por después del título, con el favor de Dios, ahí se abren las puertas para otra vez estar en el top 10 de un título mundial, de la posibilidad de pelear un título mundial. En la 118, ¿verdad? En la 118 libras. Un oponente del que tú ya conoces muy bien, te enfrentaste a él hace ya 10 años en los Juegos Suramericanos allá en tu país natal de Colombia, lo derrotaste, ¿qué te sientes enfrentarte a un oponente en la cual ya tú ya te has enfrentado, ya conoces el estilo de Alberto Melian? Bueno, las cosas son diferentes. Hace 10 años que fue esa pelea, éramos amateur, ahora ya somos profesionales, han pasado 10 años, él ha mejorado mucho, ha tenido sus victorias y sus títulos a nivel amateur como profesional. Igualmente yo he adquirido bastante experiencia, entonces digamos que no me confío por eso, tengo que trabajar duro, tengo que seguir armando mi plan de ataque para ganar esta pelea. ¿Cómo tomaste la noticia de que te ibas a enfrentar a Alberto Melian? Tú querías una pelea, un nombre grande, alguien que te lleve a ese próximo nivel, a estar a punto de estar tocando las puertas para un campeonato mundial de nuevo, como lo mencionaste. Bueno, obviamente le estaba hablando a Robert Díaz, mi promotor de Golden Boy, le estaba diciendo que quiero una pelea que otra vez me lleve ahí a la cima, y pues hizo un buen trabajo y gracias, le agradezco mucho a él y a Golden Boy por darme esta oportunidad nuevamente de ponerme a pelear el título y con el favor de Dios estar entre los 10 primeros para una oportunidad de título mundial. Estás alegre de que esa trilogía con Joshua Franco es parte de tu pasado, de tu historia. Una pelea, la serie de tres peleas de las cuales ustedes se dieron con todo lo que se pudieron dar, muy pareja de esas peleas. En la última pelea, Oscar, si podemos hablar de la última pelea, ¿qué sentiste al oír que los jueces dieron un empate y otra vez no se pudo decir quién ganó? Nuevamente, obviamente, un poco decepcionado porque obviamente quiere ganar, yo siento que hice lo que tenía que hacer para ganar, y pues los jueces dieron un empate, en Texas, de donde es él, eso dice mucho también. La verdad, es un capítulo que ya se cerró y pues vamos a seguir adelante. Bajando del ring, hablé con Robert Díaz, y bueno, vamos a dejar aquí, cada quien por su camino, me dijo él, y me pareció bien. Ya estoy contento de haber hecho esa pelea, no todo el mundo hace una trilogía, no todo el mundo hace una trilogía en televisión y por título, entonces es como parte de lo que ya he hecho. Entonces, se siente bien, pero como te dije, ahorita se cerró ese capítulo y vamos por este título nuevamente. ¿Tú querías a otro nombre, aparte de Alberto Melián, se mencionaban otras personas? Bueno, se mencionaba Chocolatito González, Chocolatito rechazó la oferta de pelear conmigo, no quiso pelear conmigo, no quiso pelear, también nos ofrecieron nombres como Panterita Nery, tampoco se hizo la pelea, entonces he estado siempre dispuesto a pelear con quien sea, y bueno, no se dio con ellos, pero se da la oportunidad con Alberto Melián, quien también es un gran boxeador, también lo traen, viene subiendo, yo considero que estoy en mi mejor momento, y aquí estamos listos para hacer, sé que va a ser una buena pelea. Así es que Roberto Díaz estaba muy ocupado tratando de buscarte ese oponente para esta, una cartelera grande a Oscar, en la cual tú vas a ser parte, en la cual la encabeza Ryan García, tu amigo Carlos Morales va a ser parte de esa cartelera también, ¿qué se siente saber que tú vas a ser parte de una cartelera en la cual es un lugar grande? El Honda Center de Anaheim, Ryan García atrae mucha gente, probablemente sea un lleno total. Jorge Linares, Ryan García, estamos en una cartelera grande, estamos donde tenemos que mostrarnos y lucir bien, entonces eso me llena obviamente de emoción, me llena de ánimo, es como una motivación extra, porque obviamente van a haber muchos ojos viendo ahí, entonces es cuando hay que lucirse, por eso nos estamos preparando con todas, para darle a todas el 14 de febrero. Johnny, Riel Casimero, Naoya y Noe, dos campeones mundiales en la 118, tú estás viendo que puede llegar una oportunidad muy pronto, tú estarías listo, si todo sale bien el 14 de febrero, una oportunidad de campeonato mundial de nuevo este año. Definitivamente eso es lo que estamos buscando, todo sale bien, primero Dios, el 14 de febrero, y buscar una oportunidad con los grandes, con los campeones que ya mencionaste, y vamos por ese título mundial. Ahí lo tienen, damas y caballeros, muchas gracias por tu tiempo, Oscar. Oscar Negrete se enfrenta a Alberto Melian por el campeonato de la ANA-BF, en el cual el título tú ya lo tenías, próximo 14 de febrero, ahí en Honda Center, no se olviden, transmitido por Dazón. Muchas gracias, Oscar. Gracias.